¿A los pantalones? Gracias por ver el video. 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 Good evening. Gracias por ver el video. Bueno. ¿El resto, how was your weekend? What did you do? Can you tell me? What did you do on the weekend? On Saturday, I went to Apusunga. Do you know Apusunga? People from Santana. People from Santana. It's in Santana, Apusunga. Tengo bastante. Tengo bastante. Tengo bastante. Tengo bastante de noia. Oh, really? How long ago? How long ago? How long ago? How long ago? We cannot hear you. We cannot hear you. I am driving in this place in two years in the week. Chalchuapa City. Chalchuapa City. No, it's not in Chalchuapa. Apusunga. No. ¿De dónde? It's in Metapan. Good evening, everybody. Good evening. Ah, antes de llegar. No, yo me equivoqué con otro similar. No, no, no. Sí, es donde pasa el río, va. Yes. Como unos cinco o diez kilómetros antes de llegar a Metapan, eh. Exactly, exactly. Ok, I remember this place. Do you know Apusunga, Arnoldo? Yes. It's so beautiful. Yes, I liked it. I went on Saturday. Apusunga en Azacualpa. Azacualpa. Azacualpa Lake. It's from the near to Weha. Yes, yes. It's neighborhood. Yeah, it's near Weha. That's right. Ok, it's a nice place. Azacualpa Lake. This is the name of the Turicentro. Oh, good to know. It's nice. It's a nice place. Ok. So, what about you? Let me ask. So, what about you, Jonathan? What did you do on the weekend? Visit my family. Where? Apoppa. 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 Very good. And you, Lillian, what do you do? En casa con mi familia. Come on, say it in English. Your Spanish is perfect. I need to hear your English. Ok, good. What about Brian? What did you do, Brian? And where is the list? Hi, teacher. Good night. Good evening. I went to play soccer. You went to play soccer? Yes. Tonight. On Saturday. On Saturday. Give me a second. I need the attendance. Where is the attendance? I have to turn off my camera for a moment. Give me a moment. Exito. 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 Yes. Oh, sure. Congratulations. Thanks. Nothing. Exito la dirección de esa bruja que le hizo aí el hechizo. Fácil, la solución es tan fácil El viejo mayor en la ciudad Milena de Escalón Esta es la witch Ya ella no está, entonces la bruja se fue Perdón para los que son de arena Yo estoy aquí Estuvo buenísimo Perdón para los que sean de arena, lo siento Nadie, nadie, no se preocupen No creo que queden de arena El FMLN Ah, usted de frente, perdón también entonces No, yo no Bueno, bueno No, yo voy del que se porte bien Ah vaya El de la casa Ahorita van bien Va bien Ok people Les dio los 50 buses Ah vaya 50 buses les ofreció El alcalde Ok, very good Let's take attendance The first time, ok Let me start with Ana Lilian Reyes Present Thank you very much Turn on your cameras Please Mary Karen And Javier Turn on the light Brenda Beatriz Calderón Present Thank you Brian Javier Carmona Present Thank you David Orlando Álvarez Caído en acción Gabriela Irene Menjivar Present teacher Guilherme Antonio García Guilherme Antonio García Guilherme Javier Aldair Escobar Present teacher Thank you Jose Arnoldo Mazzariego I'm here Thank you Jose Jonathan Vigil Jose Jonathan Present Ok Present Present Jose Rodrigo Hernández Jose Rodrigo Not yet Karen Vanessa Morataya Present Thank you Laura Carolina Vigil Laura Carolina Not yet Maria Concepcion Cerón Can you hear? Thank you Maria Ivania Palma Present 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 Very good Marisol Betsania Pacheco Present Thank you Mauricio Antonio Rivera Mauricio Éxito Mauricio Está malo el audio ahí Mauricio Mayra Beralice Moreno Present Excellent Kaira Marleni Larin Present Present Thank you Wendy Maribel Zabaleta Present teacher Thank you Jenny Suleima Santos Jenny Suleima Israel Eliaza El Matute Present Present Ok Ok Hola Hola Guillermo Antonio García y Laura Carolina acaban de entrar Eso veo Estoy viendo ahí ok Éxito Guillermo Antonio García Teacher Guillermo Antonio García. Sí. ¿Qué? ¿No se oye, Guillermo? Present. Ok. Laura Carolina Vigil. Present, T-Share. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué entró? José Rodrigo. Johnny Suleyma. Todavía no. Ok. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Oye. Sí, sí, sí. ¿Se oye un poco ahí de como falso contacto ahí? Todavía, pero se escucha. Ok, people. Let's get started tonight. Thank you very much for completing the homework. Only a couple of you have not finished the exercises, but the rest, you're fine. OK, you finish the homework on time and everything is OK. So, remember, today you can do the homework at the end of the class so you won't have any problem of activities accumulated. let me check. Let me check, also, who is who is scheduled for the ten minutes at the end of the class. today is for Brian Javier. OK, Brian Javier. Tomorrow, David Orlando Álvarez, que ya no lo hemos visto. si no aparece David Orlando, nos correríamos con José Arnoldo. Sería mañana José Arnoldo. Si no aparece David Orlando. Éxito. Luego va Mayra Veralice. Otro éxito. Y Marisol Vetsania. Son los cinco de esta semana. Sabor. ¿Verdad? Perfecto. OK. Tonight we are going to start, let me share the screen. We are going to start with Unit 2, OK, or Section 2. The topic of this unit es socializing, socializing. Okay, at the end of this lesson or tonight's class, you will be able to exchange information about the company's expertise, industrial classification, and where it operates. Okay, I will be able to exchange information about the company's expertise, industrial classification, and where it operates. Okay, let me ask to Ana Lillian. Ana Lillian, can you please read the objective for tonight? So, read this. Ana Lillian? Yes. I will be able to exchange information about the companies expertise, industrial classification, and where it operates. Okay, very good. Some words. Exchange. Exchange. Can you repeat, please, Ana Lillian? Exchange. 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 Expertise. Expertise. Operates. Operate. Very good, very good. Thank you. Brian, can you read it again, please? Brian? I will be able to exchange information about the companies, expertise. Expertise. Industrial classification, and whether it's the operator. Okay. One more time, please. Expertise. The stress is here. Now, what happened here? I want to draw up here. Okay. Expertise. Operates. 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 The stress is here. Operates. Okay, very good. Just one more. Gabriela, can you read the objective for tonight, Gabriela? Yes. Yes. Exchange information about the companies. Here, 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 here. About the companies. No. Empezando aquí arriba, Gabriela. I will be able to exchange information about the company. Expertise. Industrial classification and where it operates. Okay, very good. Okay, very good. Able. I will be able. I will be able. Okay, able. Okay, very good. Good. So, today we are going to talk about information about the company. About the company's expertise. Industrial classification and where the company operates. Okay. What is the meaning of expertise? Who can tell me? No es como expertise, no. Uh-huh, what is that? Es como el conocimiento acumulado. Ah, ok. So, when we talk about the company's expertise, what are we talking about? My expert, if I am, because I am an English teacher, my expertise is English language, ok? If I am an electrician, my expertise is electricity. If I am a doctor, my expertise is medicine. Ok, so that is the company or a person's expertise. Ok, very good. Now, we have three questions here to discuss. Let me read them first. Do you often attend seminars? Is it easy for you to socialize at those events? How do usually, maybe, how do you usually break the ice? I mean, make people feel more friendly to talk to each other. How do you usually break the ice? Hmm, interesting questions. Ok. Do you often attend seminars? Let me ask to Javier. What about you, Javier? Do you often attend seminars? What, what did you, what is my seminar? I know, I don't understand seminars. Seminars? Yes, the same as trainings. Could be trainings. Capacitation? Ah, capacitation. Ok. Um, actually, um, capacitation and the class English. Well, but talking about the company. Talking about your company. Do you attend seminars? Um, in your company? No, no, no. Seminars, no. No, no. Ok. I know, I know, I know, I know, I know, I see seminar. Ok. What about you, Jonathan? Do you often attend seminars? Does your company send you to some kind of seminars? Rarely. Rarely. The last I remember, um, maybe one years ago, about, um, team worker. Ah, ok. Um, um, I, team worker, um, I don't remember, but it's, uh, about, uh, team workers, the, um, technique of negotiation. Ah, ok. Very good, very good. Um, is it easy for you, Jonathan, to socialize? To make friends? When you go to a seminar? Yes, yes. Ah, ok. Ok. How do you usually break the ice? Uh, maybe, uh, talk about some topic where the companies. Mm-hmm. Ok, excellent. Very good, very good. Ok, just one more. Karen, Karen Vanessa. What about you, Karen? Do you often attend seminars? I never receive a seminar in my job. No. Ah, ok. Ok, good. Yes, but I work, uh, only one year. Ah, ok. Maybe later. Maybe in the future. Yes. Excellent. It's possible. Excellent. Ok, people. I will give you, uh, five minutes to work in groups with these questions. Ok. The same we did here. Lo mismo que hicimos aquí. I want you to talk five minutes about this. Ok. When was the last time you went to a seminar? ¿Cuándo fue la última vez que fueron a un seminar? It was easy for you to socialize. A ver si uno se siente ahí como pollo comprado. Lo dicen, ¿verdad? So, let's make groups and discuss a little bit about that, ok? Five minutes to talk using those questions. The same, esas mismas preguntas, ok? To practice, to interact for a moment. Ok, please join your groups. And discuss for a moment. Thank you. Bye. Gracias. 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 Okay, welcome back. Let's continue now. We have a short conversation here about these people attending to a seminar. Uh-huh. I have a question about the 10 minutes, the last of the class. Okay. What day do you say that it's my turn? Arnoldo, Arnoldo, let's see. It's Wednesday, but we don't have David Orlando attending classes. So if David Orlando is not here tomorrow, so I think that I'm going to move you for tomorrow. Okay. 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 And I have a little problem this night. I go to the class, to nine o'clock. You're leaving today at nine o'clock. I have a little problem. Oh, okay. I have a little problem. I have a little problem. Oh, okay. 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 So let's see. Uh, no, tonight is, who is tonight? Uh, Brian. Tonight is Brian. Okay. Okay. Where is the book? The book. Okay. Let's see the book. The conversation. These people, Rick and Jack, are in a seminar. Okay. That is the situation. They are in a seminar. Let me read the conversation first. Okay. So please pay attention to the conversation. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Enix Inc. What does Enix Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Okay. Good. Now, let's practice. Listen and repeat after me, please. Turn on your microphones and repeat. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. Nice to meet you too. I work for Enix Inc. What does Enix Inc. do, Jack? What does Enix Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Enix have many branches? Oh, I see. Yes, it does. Yes, we have three manufacturing branches in the country. Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? And where are the headquarters? They're in Panama. They're in Panama. Okay, very good. So we have a couple of words here. One is headquarters. Headquarters. Okay, branches. Look at the information about headquarters. Headquarters. What are the headquarters? Okay. The place... I know. The place where a company or organization has its main offices. Okay. Those are the headquarters. The place where a company or organization has its main offices. Okay. For example, let me ask, what about Pacifico Batarce? Okay. 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 What... Where are the main offices? Panama. Where? Panama. No, no, no. No, I'm talking here about Pacifico Batarce. What? Um... Well, I don't know if Pacifico... Okay. Let's wait. Wait a moment. The headquarters. The other word we have is branch. Branch. What is the meaning of branch? Branch is a shop or office representing a large company or organization in a particular area. A shop or office representing a large company or organization in a particular area. Let's talk about, for example, Banco, Banco Agrico. Okay. Is there a Banco Agrico in Santa Ana? Yes. 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 Is there a Banco Agrico in San Salvador? Yes. Yes. Is there a Banco Agrico in San Miguel? Yes. Yes. Oh. Those... Esas son branches. Oh. Okay. Branches. Oh. Como las sucursales, teacher. Exactly. Okay. Okay. A ver si alguien está muy cerca del televisor o le bajan volumen o apaga su micrófono. Porque se oye muy fuerte acá un televisor. Okay. So those are branches. But where are the headquarters of Banco Agrico? In Colombia. Yes. In Colombia. Huh? Headquarters or main offices. Offices. What is the meaning of main offices? Oficinas principales. Oficinas principales. Oficinas principales. Verdad? Eso es el headquarters of a company. Okay. Where the main offices are. Cuartel general. Ah. Yeah. Cuando hablamos de compañías no se usa esa. El término cuartel general. Verdad? La matriz. La casa matriz. La casa matriz. Verdad? Eh. La sede. Ok. Don't be general. Ah. Could be. But in English it's main offices or headquarters. Okay. Good. So. Ahí yo les preguntaba. Ah. You that work in Pacifico Batarsea. Ese es el nombre correcto? Yes. Okay. Okay. Does Pacifico Batarsea have branches? Yes. Yes. Ah. Okay. Yes. Where? In Metapong. In Metapong. Ah. And where are the headquarters? Santa Ana City. In Santa Ana City. In Santa Ana City. Santa Ana's downtown. Very good. Now let's continue with the conversation. What does, let me ask you. Oh no. First question. Where does Jack work? Where does Jack work? Inex Inc. Ah. Okay. Inex Inc. Very good. Jack works at Inex Inc. Another question. What does Inex Inc. do? What does... Cardboard boxes. Cardboard boxes. Packaging companies. Okay. They manufacture cardboard boxes. Okay. What is that? What are cardboard boxes? Cardboard. Maybe. Cajas de carton. Exactly. Cajas de carton. Hmm. That's correct. This is cardboard. Lo que llamamos carton. Cardboard boxes. Very good. Very good. How many branches does Inex have? How many? Three in this country. Three. Three branches in the country. And where are Inex headquarters? In Panama. In Panama. In Panama. In Panama. In Panama. Correct. Any question with the conversation? What are packaging companies? Compañías empacadoras. Compañías empacadoras. Okay. Packaging. Then packing. Muy bien. Okay. Let's practice the conversation one more time and then I'll send you in pairs to practice a little bit more and to do another activity. Okay. Repeat. No. Let's do this. I am Rick and you are Jack. Okay. Okay. Let's practice this way. Okay. I am Rick. You are Jack. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. I am you. I am跑 to read my book,ить you, If at the studied math cake file, Shopify starland board, vosibur, software, finance office, and bank parking companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes yes, we have three branches in the country. And where are the headquarters? Okay, very good. Just remember this pronunciation, packaging. 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 Yeah, packaging companies. Packaging companies. Packaging companies. Okay. Now, you are Rick and I am Jack. When you begin, one, two, three. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Enix Inc. What does Enix do? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. I see how many branches. Yes, it does. We have three manufacturing branches. And we are. Where are the headquarters? They're in Panama. Okay. These were headquarters. 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 Now, I'm going to send you in pairs. First, you are going to practice the conversation, okay? Okay. Two times minimum. Practice the conversation. Secondly, you are going to think about two questions. What two questions here would you ask Rick to continue the conversation? Okay. So imagine that you are Jack. What questions, a minimum two, would you ask Rick? ¿Qué le podrían preguntar a Rick to continue the conversation? We're going to write the two questions here. And then we're going to come back to see your questions. Okay. Well, let me form the groups. Okay. Okay. In pairs. Okay. You're going to work in pairs. Practice the conversation and think about two more questions to continue the conversation. Únanse con sus parejas, please. See you later. Bye. Gracias. 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 Welcome back. Thank you. I'm going to take the second attendance, so please be ready to respond. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderon. Present. Brian Javier Carmona. Present. David Orlando Alvarez. Present. Gabriela Irene Menjibar. Present. Guillermo Antonio García. Present. Javier Aldair Escobar. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. José Jonathan Vigil. José Jonathan Vigil. Present. Ok. José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. Karen Vanessa Mora Taya. Present. Laura Carolina Vigil. Present. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. María Ivania Palma. Present teacher. Present teacher. Marisol Betzania. Marisol Betzania. Marisol Betzania. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Okay. Mira Vera Alice Moreno. Present. Zaira Marlene Hilarín Present Wendy Maribel Zabaleta Present Jenny Suleyma Santos Present And Elia Zahel Matute Present Ok, very good Now I'd like to hear some of you Practicing the conversation, ok? Yes So Let me do something for me Give me a second Okay, very good Okay, very good Okay, very good Okay, very good Ok. Vamos a ver y vamos con... Ok, María Concepción y Mayra Veralice. Ok, I want you to practice the conversation. I need to look for it here. Éxito. Por dos. Ok. Ready? Apaguemos los micrófonos los demás, solo hay dos que los tengan abiertos. Bueno, ¿quién es quién? A ver, María Rick and Mayra Jack. Ok. Ready? Lights, camera, action. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for InexIn. What does InexIn do hack? We manufacture cardboard box for packaging company. Oh, I see. Does Inex have managed branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the head words? They are in Panama. Ok, very good. Applause for you. Just some words. Ok, what is the plural of box? Boxes. 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 What is the plural of branch? Branches. 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 Tiene que oírse eso, ¿no? Y. La otra palabrita es Headquarters. 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 Ok. Ok. Very good. Thank you very much. Vamos ahora entonces con Wendy and Eli. Wendy and Eli. Ok, yo first Wendy. Ok. Ok. Ok, we say lights, camera, action. Wendy. Action. Sorry. I understand Eli first. Ah, you first. Ok. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I am working in NextIn. What does NextIn do, Jack? We're manufacturing cardboard boxes for the packaging companies. Oh, I see. Does Index have many branches? Yes, it does. How many branches? Sorry. Yes, it does. We all have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Excellent. Very good. Very good. Let me give you an applause too. Éxito. Éxito. And... Exitazo. Yeah. Excesses. Okay. One more. Let's go with Brenda. And Guillermo. Brenda and Guillermo, please. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packing companies. Oh, I see. That. Inits have many branches? Yes, it does. We have the manufacturing branch in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Excellent. Very good. Very good. A virtual applause for you too. Great. Now, let's continue with the next thing. Okay. I want you to give me the questions that you… some of your questions for this activity. So, the activity said that first… well, you were going to practice the conversation. But also, I wanted from you to add two different questions or two more questions to continue the conversation. Okay. So, let's see. Write in the chat. Let's do it in the chat. Let's use the chat. But Zoom chat. No WhatsApp. Zoom chat. I want you to write the questions there. Type the questions to continue the conversation. What questions would you use to keep the conversation going? Meet each of… Everybody. Everybody, please. Type your questions there. Let's go to the chat. Look through the chat. I don't want to be user. Yes, and I want you to ask. Are you to go ahead and answer? Okay. Sure. All right, guys. Well, I'm going to refer to the chat. I'm going to have a chat on the chat. I'm going to chat. I'm going to chat in the chat. One of the chat, you can do the chat as well. Vamos a ver. Who is the manager? Only questions, please. Only the questions. Okay, let me see. Okay, there are more questions here. Please, let's take a look to the chat. Okay, let me read some of the questions that you typed here. Dice Jack, where are you work? A ver está. I don't know if you can see the chat. Si pueden ir al chat. Vamos a revisar las preguntas. Pueden ir todos al chat. Abrir el chat. Y vamos a ver las preguntas. Comienzo arriba donde puso Brian. Jack, where are you work? Bueno, dijimos que las preguntas, el ejercicio decía que… ¿Qué, qué, qué? Let me share the screen here with you. To continue conversation. Yes. Pero dice, what two questions would you ask Rick? Que preguntan porque ya Rick viene preguntando. Yes. Ahora, what two questions would you ask Rick? Que le preguntarías a Rick? Que le preguntarías a Rick to continue the conversation. Ya. Ok. Y en el chat tenemos. Jack, where are you work? Eso ya lo sabemos. Jack works at Inex. Seguiría en todo caso. Rick, where? Y no se usa are. Se usa do. Rick, where do you work? Ok. Yo no sé si pueden ver el chat. Si lo comparto, pero si no, pueden entrar ustedes al chat. Mejor compártalo. Se supone que lo estoy compartiendo, pero no. Better share. I'm sharing my screen. Y eso es lo que tengo en my screen. ¿Lo ven? No. We say. Sí, es que como el chat todos lo tienen, no da la opción de compartirlo. Ok. Ustedes lo pueden abrir el chat. Otra pregunta dice, which other countries do they have branches? No estamos hablando de Jack. Esta pregunta es para Rick. Rick. Who is the manager in headquarters? Sí, pero esa pregunta le hizo Rick. Aquí está preguntando Rick. Son preguntas para Rick. Rick. And what is your responsible? What are you responsible for? Or what are you responsible of? I am in charge of checking the quality. Pero de nuevo, son preguntas para Rick. Veamos otra. Where are the manufacturing branches? De nuevo, esta pregunta es para Jack. What do you do at work? Bueno, esta podría ser para Rick. What other types of products? What other types of products do you make? Esa pregunta es para Jack. Which other countries do they have branches? Esa pregunta es para Jack. They have branches in other countries? Esa pregunta es para Jack. What do you do in the company? What do you do in the company? Okay. Esa podría ser para Rick. How many do you branches? Esa pregunta está más hecha. Where is the main office located? Esa pregunta es para Jack. Who is the manager in the headquarters? Es para Jack. How many countries do you distribute products? ¿Qué products? No sabemos qué vende Rick o qué hace Rick. What kind of boxes do you export? Esa pregunta es para Jack. How long have you been working at INEX? Esa pregunta es para Jack. How long have you been working at INEX? Nobody understands. Read the instructions, guys. Read the instructions in the book. Yeah, that's right. How many countries distribute their products? Esa pregunta es para Jack. They have branches in other countries. How many branches do you have in Panama? No. How many branches do your company have Rick? Ah, okay. Bueno, puede ser. Where are the headquarters? Where is our? Where are the headquarters? Okay. Pudiera ser. Bueno, bueno. Read the instructions. Hey, what two questions would you ask Rick to continue the conversation? Y me están poniendo todavía. Mire, estoy diciéndoles y me ponen. What do you work, Jack? No. Questions for Rick. Okay, very good. Ya vamos a seguir con eso. Vamos a tener chance de arreglarlo. Now, in pairs again. List three companies with branches in your country and the location of its headquarters. Yo les di un ejemplo. Banco Agrícola. Okay. Branches all over El Salvador. En todo El Salvador. And headquarters in Colombia. Okay. So, in pairs again. Now. You are going to write the name of three companies. With branches in El Salvador. And headquarters. El Headquarter no necesariamente tiene que ser en otro país. Yeah. Ya, for example. Simán. Simán. Simán has many branches in different countries, and the headquarters are in El Salvador. Ok. So, three companies with branches and the location. What is the location? ¿Qué es la ubicación? ¿La ubicación de qué? De las oficinas principales. Yes, the headquarters. Ok. Ok. Empires, work on this, please. Y quizás corrijan las preguntas. Son preguntas para Rick. Ok, I will give you ten minutes. De una vez, lo voy a dejar trabajando. Ok, van a hacer eso y you are going to create a similar conversation. No le van a dar copia y pega y solo le van a cambiar nombres y compañías. No. ¿Verdad? Quiero que usen todas esas preguntas que hemos visto y otras que puedan hacer y create a similar conversation to this, talking about your companies. Ok. Talking about your companies. So, una conversación, mire acá, está larga. Porque dice Two Minute Conversation. No es tan corta. A Two Minute Conversation. Donde hablen de the company's expertise. Lo que la compañía hace. Ok. It's industrial classification. The location of headquarters branches. Ok. Similar conversation. Ok. And create. Create that. Feature, una respuesta. Yes. Le voy a decir las dos respuestas que voy a escribir, pero quiero saber qué modificarle. Number one. How many branches do your companies have Rick? Ok. Pudiera ser. Ajá. Y number two. Where is are the headquarters? Vaya. El problema es que son las mismas preguntas que hace Rick. No son otras preguntas. Verdad? Sí se pueden usar. La idea era generar otro tipo de preguntas. Verdad? Que se nos puedan ocurrir. Pero sí están. Pueden ser. Porque eso hay que decir. Se le puede re preguntar a Rick. No hay problema. Solo antes de mandarlos a trabajar. Hagamos esto. Porque en la conversación se nos pide de industrial classification. Ok. Y acá tenemos en este ejercicio. Companies. Type of companies. And the product of service. And the product of service. Or service. To the industry types. El tipo de industria. Y el producto. Que hacen. Que generan. For example. Hagamos esto acá juntos. Banks. What kind of industry. Our banks. Financial. Financial. Okay. Very good. Finance industry. Aquí estaba. One. Soft drinks. Let me share the screen. No estoy compartiendo acá. Vamos a compartir para hacerlo juntos. Soft drinks. Soft drinks. Soft drinks are drinks with no alcohol. No alcohol. Esas son soft drinks. Sodas, juice, water. Ok. What kind of industry is that? Pepsi. Pepsi. Ah. De esto. Ah. De esto. De no sé qué. Bench industrial. Ah. De himo. Banks. Or finance industry. Soft drinks. Ah. De beverage industry. Soft drinks. Packaging industry. Ah. Excuse me. Diga. Diga. H. Beverage industry. Ok. Guided tours. A ver. Wendy me tiene que responder esta. Guided tours. Guided tours. Guided tours. What industry is Wendy? The tourist industry. Excellent. Yeah. Pecado si no me respondía. Card boxes. Cardboard boxes. What kind of industry is? The packing industry. The packing industry. Packaging. 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 Ah. Packaging. Ah. Packaging. Okay. Buildings. What kind of industry is? Construction industry. Construction industry. Mobile phones. The telecommunications industry. Telecommunications industry. The telecommunications industry. Medicine. The pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry. Car components. The beauty and personal care. Beauty. The automotive industry. Automotive industry. Ah. Automotive industry. Ah. Automotive industry. Hair salon services. The beauty and personal care industry. Ah. Ah. Esta sí. Clothes. Textile industry. Textile industry. Textile industry. Textile industry. Textile industry. Textile industry. Ok. Muy bien. Entonces. Your company. What type of industry. What type of industry is? What type of industry is? Si la pudiéramos, si la tuviéramos que encerrar en una de estas. De estas. Qué tipo de industry? Textile industry. Textile industry. Textile industry. Ok. What company? In my case, the tourist industry. Ok. What table is what type of industry is? signed. Good, Turkey. It's asterix. Ok. So. Ok. Ok. It's textile industry. y así verdad bueno esto les va a servir para la conversación que tienen que crear una pregunta dígame así como nosotros somos de pacífico podría ser que entraríamos en construcción por ser material eléctrico si bueno éxito pero también entraríamos en telecomunicación industria porque también se vende se venden cables como UTP para redes ah ok estás viendo la novela bajenle a las novelas bajenle porque después van a ir las otras escenas entonces miren la conversación todo lo que tiene que llevar ¿verdad? the company's expertise its industrial classification and the location of headquarters branches ¿verdad? where it operates donde opera la compañía es parecida toda esa información es parecida a la conversación modelo así es que ahora sí los mando a trabajar en parejas de nuevo any question with the activity no hay preguntas de la actividad que van a hacer vaya pues después no me digan no lo entendimos ticha no se vale no lo entendimos ticha vamos a ver dos cabales ahora sí vamos a quedar va adelante de la actividad Gracias. 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 OK, people. Welcome back. Hello. OK, I'm going to take the last attendance. So please be ready to respond and turn on your cameras. OK. 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 Let's start. Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Brian Javier Carmona. Teacher me escribió que tuvo una emergencia, tuvo que salir a traer a alguien. Vaya, ahí teníamos con él la sesión. Bueno. Y dice que tuvo una emergencia, no me quiso, no puedo ni decirme, no sé, pero salió rápido. Bueno, buena comunicación. OK. Gabriela Irene Menjibar. Present teacher. Gabriel Airena Menjibar. Guillermo Antonio García. Yo también. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Present teacher. José Arnoldo Mazariego. José Jonathan Vigil. Present teacher. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Karen Vanessa Mora Taya. Present. Thank you. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Thank you. María Concepción Cerón. Present. Thank you. María Ivania Palma. Present. Thank you. Marisol Betsania. No. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Okay. Mayra Beralice Moreno. Present. Zaira Marlene Hilarín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Suleima Santos. Present. And Elías Ael Matos. Present. Bueno. Recordarles la plataforma. Los ejercicios. La verdad. No dejen que se les acumule. Y como se nos fue Brian. Bueno. Tengo esos 10 minutos disponibles. No sé si alguien nos quiere tomar. Mayra quiere decir. Éxito. Así. Voluntariamente. We. Who is me? Mauricio Rivera. Okay. Perfecto. Entonces nos quedamos con Mauricio. El resto. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. At the beginning. We are going to see the conversation. Okay. Okay. Bye. 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 Goodbye. Goodbye. Good evening. Good night. Okay. Mauricio. How can I help you? Eh. Bueno. Algunas palabras. Son nuevas para mí. Como les estaba diciendo. Yo a Eliva. Un compañero ahí. De la empresa. Uh-huh. Que. Hace 200 años. Allá. Por 1800. Que estudié el bachillerato. Medio me recuerdo de algunas. De algunas. Este. Palabras. Va. Algunas. Oraciones. Pero. Hoy con estos módulos. Hay. Hay palabras que yo nunca. Nunca oí en el bachillerato. Como. Bueno. Por ejemplo. Esta. De. Estaba hablando con. Con Gabriela. Que estábamos haciendo el diálogo. Ensured. Asegurador habla. Ajá. Es. Ensured. Son. Palabras nuevas que. O branches. Son. Palabras que. Nuevas para mí. Pero gracias a Dios. Ahí vamos. Lo que debes hacer. Con todas esas palabras nuevas. Es. Hacer tu propio. Glosario. 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 Ajá. Verdad. En un cuaderno. Ir yo. Ahí. Anotando las palabras nuevas. Verdad. El significado. Si es posible. Bueno. No es como una propaganda. Sino que. Este. El fin de semana. Eh. Descargamos. Un programa. Con mi hijo. Ajá. Este. Bueno. A él le ha fascinado. Porque es como para animación. Verdad. Ajá. Y a él le ha fascinado. Pero. La cuestión. Que cuando lo descargamos. Venía. Venía. El programa. En inglés. Nueva. Entonces. Ahí. Nos tocó que sacar. El diccionario. Inglés. Español. Para irlo traduciendo. Porque. O sea. Eran palabras nuevas. También. O sea. Palabras que nunca. Nunca. Las había visto. Pero. Este. Usando la lógica. Le vamos hallando. Un poquito. El programa. Y. Siento que él. Está. Complecido. Yo le decía. Al. Al teacher. Del módulo anterior. Ajá. Que. No solamente para. Para. Este. Conseguir un mejor trabajo. Sino que. El inglés. Como que le ayuda. Para la vida. Le ayuda. O sea. Claro. Por supuesto. Si hay uno. Un mejor trabajo. A base del inglés. Mucho que. Mucho que mejor va. Pero. O sea. También. Este. En el trabajo. Actual. Que tengo. A veces. Llega. En inglés. Y si uno. No sabe. Porque. Imagínese. Que llegue una caja. Que diga. Con cuidado. Porque es frágil. Y. Al no saber inglés. Solo lo voy a tirar. Claro. Todo es básico. Y. Y. O sea. A mí. Estas clases. Me han motivado. Le decía yo. Al teacher. Del módulo pasado. Porque. No sé. O sea. Me. Me ha dado motivación. Para muchas cosas. No solo. El aprender. En inglés. Y yo le agradezco. Por tomarse el tiempo. Porque. Creo que no es fácil. Para ustedes. También. Que han de pasar muy. Muy. Este. Como. Saturado. Desde trabajo. Y. Pues. Nosotros. Creo que. Así como estudiante. Lo que tendríamos que tener. Es como. El. Tiempo. Para meterse. De lleno. En esto va. Lastimosamente. Yo he tenido un problema. Con la. Con la conexión. Con el audio. Con el video. Y. Pero. Ahí voy. Ahí voy. O sea. Mi. Mi. Mi motivación. Es aprender va. Estás con. Con teléfono. Recibir la clase. Sí. Sí. Fíjese que. Para mí. Es mejor. En la. En la laptop. Pero. Como la llevamos a arreglar. Hace un tiempo. Como que. Quizás. No. No me conectaron. La. La webcam. Que tiene la laptop. Porque siempre me dice. Que no está conectada. Que tengo que conectarla. Y. Ahí vi. Tutoriales. Ya la desconecté. La volví a conectar. La reinicie. Me fui a. Ejecutor. A los. Programas. Y. Nada. Lo que he hecho. Hace poco. Este. Descargué. Una aplicación. Para el teléfono. Que se llama. Que me sirve. Como webcam. Para la. Laptop. Sí. Entonces. Este. Ahí voy. Pero ahorita. El problema. Que tengo. Es el audio. Que como. Que se me corta. O se me. Como que hay interferencia. Que usted me dice. Sí. Pero ahorita. Está funcionando bien. Sí. No. Pero ahorita. Ya le quité. Los audífonos. Ah. Creo que el problema. Es. En la entrada. En el. Ajá. Pero. Pues. Como le digo. Mi motivación. Es aprender. Voy a tratar la manera. De. Superar. Esos. Los obstáculos. Y tener más empeño. Del gobierno. No le dieron. Un computador a tu hijo. No está en escuela pública. Cómo no. Pero. No ha llegado todavía. Ah. Todavía no les ha llegado. Todavía no ha llegado. Ya le va a llegar. Sí. Primero Dios. Eh. Porque también. A mí me ayudara. También un poco. Pues sí. Sí. Es una herramienta que. Serviría. Sí. Verdad. Que te la preste un rato. No. No. Yo sé. Que es difícil. Hemos hecho. Como le dijera. Hemos hecho. Como un clon. O sea. Que quizás. Hasta los youtubers. Actuales. Que han hecho. Todo lo que yo he hecho. Porque. Unos me prestan. Un palito así. Para poner el teléfono. Eh. Mi esposa. Me presta el celular. Y este. Ah. Quizás. Como que. Como que. Fue un youtuber. Yo aquí. Sí. Ah vaya. Pero. Pues sí. Poco a poco. Claro. La cosa. La cosa. Es no perder. El. El hilo. El hilo. De las clases. Exacto. Exacto. Más que. Más que. El tiempo. Cuéntalo. Un minuto. Sí. Hombre. No. 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 Pero tú. ¿Cómo has estado? Pues. Bien. 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 Un día. Faltaste. Sí. Solo el. Creo que fue el lunes o. Fue un día que llovió. El. 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 El jueves. jueves fue cabal fue jueves que si jueves de la semana pasada que si no no me pude conectar ok si ahí te recomiendo por ejemplo con cuestiones de vocabulario e ir haciendo uno su propio no y fíjense que otra cosa va la mayoría de bueno usted dijo de las películas pero si yo a veces descargo películas y las pongo como en inglés con subtítulo y algunas frases que ya las he oído las voy mencionando o igual en youtube me pongo a oír música de Lyricats música de los 70, 80, 90 ok this is my best music I like this music entonces este le voy dando otro sentido también al inglés como para lo básico del inglés creo que escritura pronunciación y este y traducción que es lo básico sirve ayuda ayuda todo ayuda todo suma ¿verdad? videos canciones todo suma ok de lo que hemos visto hasta hoy la semana pasada alguna alguna pregunta pues pues no teacher yo fíjense que gracias a Dios le he hallado cuando le dije yo que el siguiente día que no me fue conectar que me conecté que me puso en el grupo pues yo gracias a Dios le hagué un poco porque se trata de como como hablar de los de los valores de las de las empresas así como yo que trabajo en Batarse tengo que que ver este los los como se llama los la la visión y la misión va de mi empresa este como expresarlo en inglés este los puestos de los de los de mis compañeros en la empresa como el gerente el subgerente los de contabilidad cada función de ellos pero todo es prestado en inglés verdad y tú el que estás en la plataforma me apareces no me aparece tu nombre sino creo que es tu correo el que me aparece o Sanders ajá pero le pongo mi nombre no sé por qué no aparece mi nombre Mauricio Rivera no no fíjate en la plataforma me aparece Sanders y yo quebrándome la cabeza quien será hasta escribí ahí pero después me vi la lista porque en la lista tenemos los correos ajá ya te ubiqué ahí que sos vos ajá ahí estamos pero en la en el zoom si aparezco con mi nombre o no si en el zoom si en el zoom si ajá pero es aquí en la plataforma de las tareas pienso que en el primer módulo creo que por eso también tuve problemas porque como yo teléfono personal no tengo entonces yo el de mi esposa entonces un solo lío porque me mandaron unas cosas al correo que ahí sí yo le puedo abrir y a mi esposa le mandaron otras cosas al teléfono que yo pues si como ella lo carga no podía abrir en el día ajá entonces creo que por ahí va la cosa que por eso es que estoy como partido a la mitad ajá vaya ajá bueno pero aquí yo ya te ubiqué y como de ahí saco yo para otra lista donde ahí estás con tu nombre no hay problema ajá ok creo que no tendríamos problema pero igual yo voy a informar de que apareces con ese con el correo para que la más gente de la de la oficina pues vean te identifiquen más fácilmente ah va está bien ok bueno Mauricio entonces eh se nos fueron ya los diez minutitos eh te repito a meterle ahí al vocabulario verdad con anotando la parte llevando cositas a veces prácticas es tener una tarjetita y ponerlas en lugares visibles para que estés ahí practicando constantemente en ardar las cosas ok muchísimas gracias teacher yo le digo le agradezco bastante porque por el tiempo de tomarse usted para enseñarnos a nosotros más que todo a mí y tenerme la paciencia ahí en el grupo le agradezco muchísimo bueno un gusto estamos para eso verdad y esto es lo que nos gusta hacer también ok bendiciones bendiciones Mauricio pasar feliz noche bueno feliz noche bendiciones ok bye 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 Amén.